Una de estas ideas que salen en una comida, bebiendo un buen vino, y hablamos de qué podemos hacer para que la juventud esté mucho más cerca de una música que ellos llaman música de viejo, como el jazz. Yo en lo personal, lo que dije, creo que tenemos que empezar por la base, y la base es llevar a los chicos a que sepan que el jazz es una música que es libertad. Y lo primero que hice fue dar dos masterclass, que en mi opinión más que masterclass fue conocernos y compartir nuestros conocimientos. Una apuesta por que los alumnos de la Escuela Superior accedan a un circuito, puedan tocar con gente de mucha experiencia, con mucho que aportar, y eso les sirva para conectar todo lo que han aprendido aquí con su proyección a los circuitos en los que después querrán trabajar. Y ha sido un acierto, porque nuestros estudiantes han crecido a toda velocidad y ahora esa sabiduría y esa seguridad en que es posible que lo que yo hago y lo que yo quiero hacer puede pasar, pues revierte en la comunidad. Pedagógicamente es un éxito. Super intenso todo, fue como llegar y él, yo creo que nos analizó un poquito a cada uno, nos preguntó qué músico nos gustaba, para ver un poco, yo creo, la onda de cada uno, por dónde iba cada uno. La primera toma de contacto fue genial, o sea, subimos todos el día tocando, fuimos a comer, cada uno aportó lo que llevaba adentro. Todos salimos con la sensación de, bueno, si no vamos a hacer los conciertos, haber vivido solo este finde ya vale la pena. Digamos que se planteó diciendo, vamos a tocar temas de gente y íbamos a montar todos y los 16 o 20 que estábamos, no me acuerdo muy bien, participábamos todos en eso, lo cual era complicado porque era un grupo numeroso, pero básicamente se trató de cómo montar música. En como 10 minutos Omar conseguía organizar aquello para que sonara algo decente, ¿no? Y creo que ya el primer día dije, yo quiero ir con esto hasta el final. El proyecto sigue adelante y el taller me pide que de los chicos que fueron al seminario, hiciera una banda. Eso fue un poco para mí complejo porque por lo general cuando tú haces una banda tú sabes cómo toca cada músico, ¿no? Y ya tú escoges al músico por lo que toca, pero aquí fue interesante, pero ya en la masterclass yo había visto cómo podían funcionar uno con otro, más que tocar energéticamente porque yo creo que una buena banda es en la que energéticamente todos están en la misma dimensión y todo confluye. Bueno, escogí a los chicos que están en el proyecto. Me enviaron un correo al taller que me habían seleccionado. La verdad, me quedé muy, muy contento. Fue felicidad, la verdad, porque cuando vi el mail tardé como un rato en reaccionar porque no me lo acababa de creer. Me hizo mucha, mucha ilusión porque quiero decir, yo lo vi como una oportunidad muy buena. Fue increíble, fue increíble porque, o sea, no te esperas de un día para otro que Omar Sosa te va a llevar de gira por Europa, ¿no? ¿Cómo hemos trabajado la pieza de los chicos? Muy simple. Cada uno presenta su música y cada uno la dirige. Yo solamente estoy fuera y miro. Y luego, después que ellos han creado todo un mundo, llega el abuelete y dice, mira, yo creo, yo propongo esto, esto, estos detalles, estos detalles, pero siempre respetando lo que ellos han escrito y el concepto y la dinámica y la forma que ellos quieren, en la que quieren presentar su tema. Porque todo el mundo, todo el mundo respeta lo que está proponiendo el otro, pero entre todo, cambiamos ese discurso para ser lo nuestro. Cuando digo nuestro, de todo el taller. Y yo me considero uno más del taller. Lo que me ha tocado ser el más viejo. Porque la onda de Omar era, si tú traías tu tema, tú tenías que dar todas las ideas. O sea, él daba muchas ideas pero todo el rato te iba preguntando. En plan, ¿es esto lo que quieres? ¿Es esto por aquí? ¿Esto cómo te lo imaginas? ¿Esto qué sensación quieres transmitir? ¿Esto qué tiempo? ¿Esto está así? ¿Te gusta? ¿Busca unas voces? ¿Busca no sé qué? Pídele cosas a los otros instrumentos y claro. Y empezó ahí todo el proceso de la deconstrucción, como dice Omar. Que, bueno, cogíamos el tema de uno y lo tocábamos como el autor quería. Y después ahí él iba produciendo y cambiando cosas. Y todos nos íbamos adaptando y un poco aportando cada uno, pues, nuestra personalidad un poquito y nuestras ideas. A mí me han salido cosas interesantes y se quedaban. Fue como liberarse y tocar y es esto. Sobre todo, para mí, lo más importante ha sido como la libertad que nos ha aportado Omar. Siempre nos ha insistido que el error no existe. Y ver cómo trabajar sobre los temas, que no es tanto una cuestión armónica o rítmica, sino más bien como de texturas y de buscar sensaciones. Ir trabajando, trabajando mucho, sobre todo los grooves, ¿no? Para Omar la música tiene que bailar y está cierto. Entonces, hasta que una cosa no bailaba, pues, no pasábamos a la otra. Sí, era un ambiente muy tranquilo, pero curramos un montón durante muchas, muchas horas. O sea, recuerdo que una vez estábamos tocando y él nos dijo ¡Hasta que el negro baile no paramos de tocar! Y aunque es muy cansado, el resultado final se nota un montón. Esa semana, básicamente, yo creo que fue la semana musicalmente más productiva de mi vida. No sé, yo siempre que voy a trabajar un tema acabo tocando las notas. O los acordes o la melodía acabo cambiando cosas. El tío no me cambió nada de eso. O sea, todo era como formal, estructural y de texturas. Y era como, por fin el tema sonaba como yo quería y no tocó nada de lo que yo suelo hacer. A mí lo que más me impresionó de eso fue que él en ningún momento rechazó algo de plano. O sea, en ningún momento dijo este tema, mira, no, creo que no pega o creo que no lo vamos a poder montar. Cogió todas nuestras ideas y las desarrolló. Las desarrolló de una manera radical, a nivel sonoro, a nivel de estructura. Esto fue, yo creo que, algo muy inspirador. Y al final esos temas, eso se notaba que él estaba orgulloso de hacer eso porque cuando los tocaba parecían temas suyos. No, 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 no. No, 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 no. Que ellos vean que sí se puede, que se puede hacer música, que se puede hacer la música que quieren y que ellos vean la reacción que la gente tiene con su música a la hora de los conciertos. Y eso es algo que desde el primer día en Madrid hasta hoy en Ébora hemos visto y hemos sentido porque no solo temer, hay que sentirlo y la gente tiene que sentirlo. Pues espectacular, ha sido realmente un sueño porque hemos tocado en escenarios increíbles, todos, todos. Y no sé, a mí me encanta la sensación de estar en un escenario grande con un público y sobre todo con un público entregado y feliz porque la gente estaba feliz. Y también el día a día, el tren, la furgo, reír, descansar. Es que se aprende en todas partes, se aprende. No solo en los ensayos y tocando, sino con el día a día, ¿sabes? Esto, hablando, hablando y compartiendo. Era todo el rato compartir. En concreto, en el concierto de Madrid para mí fue súper especial porque yo recuerdo que cuando tenía 16, 17 años, me podía quedar hasta las 3 de la mañana viendo en la tele el Festival de Jazz de Madrid y de repente estaba tocando en el Festival de Jazz de Madrid. Y ese día estuve muy cerquita de echarme a llorar. Entonces esto es una buena experiencia a nivel personal y profesional porque te permite ver cómo se hacen las cosas a otro nivel, cómo se trabaja a otro nivel y también que tú tienes que estar siempre predispuesto a dar lo mejor de ti mismo y creo que lo hemos intentado todos. La prueba de fuego fue en Madrid y desde el principio increíble cómo se comportó el público, cómo respondió y en ese tema precisamente fue brutal. como saltó del asiento, fue eso, ya me lo llevo una de las mejores experiencias que he vivido en la música. Ya viviré. Sancionale. Ajá. 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 Yo doy gracias, doy gracias de todo corazón al taller, a Acción Cultural Española por soportar este proyecto y creer en él. Porque España lo necesita, el mundo necesita que los jóvenes, entre ellos, los que no están en el mundo del pop, los que están en otras corrientes, que componen música, sepan que sí se puede, porque no, lo que tienen que creer en ellos, tienen que sentir, tienen que amar y tienen que compartir. Me he sorprendido también de toda la producción que ha habido, yo creo que nadie se pensaba que iba a ser tan grande, ha sido genial, realmente es de un 10 por el taller en este aspecto de poder hacer que los alumnos tengamos estas oportunidades, es genial la verdad. Yo he tenido una suerte increíble porque es una oportunidad para los alumnos que todos deberemos aprovechar, así que me siento muy afortunado y es eso, es que te den esta oportunidad de jugar en primera división, ¿sabes? Desde antes de acabar, ¿sabes? La carrera y... Bueno, todo el mundo tendría que tener esta oportunidad, la verdad, todo estudiante, porque te hace crecer. Hemos podido vivir como un músico profesional, como lo que aspiramos a vivir de aquí unos años, entonces vivirlo ya ahora desde estudiante es como dar un paso gigante, después volver a la realidad es un poco difícil, pero bueno, te adaptas y no pasa nada porque seguimos siendo estudiantes, es lo que es, entonces creo que esto se debería seguir haciendo, es muy necesario, es muy necesario porque te abre la mente, entonces si abres la mente de las personas todo va mejor, estoy convencida. Claro, el taller, la bandera que lleva es la bandera de la dinamización de los estudiantes y cuando vine a Barcelona a estudiar me decanté por el taller porque su filosofía es vamos a mover a la gente, el sitio que más esfuerzo invierte en que los estudiantes tengamos salidas laborales, en que los estudiantes tengamos experiencia laboral antes de terminar la carrera, nunca nos han dejado colgados, y bueno, la ayuda de ACE, pues qué decir, que haya organizaciones que se vuelquen en financiar proyectos de este tipo a nivel cultural en un momento en el que la inversión en cultura es casi nula y la gente lo tiene como algo completamente secundario. Es increíble realmente porque darle esta oportunidad a gente, alumnos y creer en esos alumnos es arriesgado porque las cosas pueden no funcionar y se pueden crear, no siempre se crean climas tan buenos como el que ha habido y creo que en general es una iniciativa muy, muy, muy buena y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento. No sé, a mí me ha pasado de estar tocando y pensar, vale, por esto me metí a estudiar música, sabes, de esto era el objetivo final. Para mí es una persona única, o sea, no he conocido a muchas personas como él, sinceramente. Tiene, tiene como una energía que te llega, es que es imposible que no te llegue y para mí es como fuerza también, ¿sabes? Energía, fuerza. O sea, es que es un músico excelente pero es mejor persona todavía, ¿sabes? Es una persona que transmite tan sincera y tan, tiene un corazón tan grande que, pues, yo creo que todo el mundo tiene que conocerlo. Es una fuerza de la naturaleza, o sea, con eso me quedo, he aprendido mucho a nivel rítmico, he aprendido mucho y después la alegría, o sea, es Cuba, ¿sabes? Es una fiesta a cada momento, o sea, que es una maravilla. Lo que sí me llama la atención y creo que la gente no sabe de él, es que es un líder, en el sentido de, durante todo el proceso, en todos los momentos en los que la energía ha estado baja, en los que las cosas no sonaban, había algún problema. Omar era capaz de ponernos a todos en nuestro sitio, devolvernos la energía, devolvernos la motivación y hacer que las cosas funcionen, sea cual sea la circunstancia. Y eso es lo que hace un líder, ¿no? Creo que lo que más me ha flipado de él es que no se cansa de dar. Montando los temas, el tío, o sea, podría haber pensado, hostia, yo soy un profesional, estos son alumnos, pues voy a estar más tranquilito, ¿no? Pero él estaba ahí con todo, o sea, con toda su energía allí, puesto en tu tema, en los músicos que estaban ahí. Que ayuda a motivar a los demás, que ayuda a integrar a los demás en un grupo, que le gusta el concepto de grupo, le gusta el concepto de ser uno más de la banda, y yo creo que lo cumple, siendo que él es un artista consagrado, realmente, ¿sabes? Omar es un montón de cosas. La gente no es que no le gusten las cosas, es que no la conoce. Y si no la conoce, ¿qué hacemos? Hay que mostrarlo. Y lo mismo sucede con los chicos. Hay que mostrarle a los chicos de que la gente pueda entender el mensaje que ellos quieren mandar. Y esta, de una manera u otra, creo que ha sido mi labor. Poner el puzzle, o el rompecabezas, como decimos en mi país, junto. Y después que lo tenemos junto, veremos la foto, que al principio parecía que no se vería, pero ya está la foto. A nivel musical, estar con Omar te hace crecer sí o sí, porque te está empujando todo el tiempo a que mejores en aspectos que muchas veces van más en lo psicológico que en lo técnico. Con Omar he aprendido a estar relajado, a transmitir energía a mis compañeros y a centrarme en qué energía le transmito al público. Pero bueno, me ha dado felicidad, me ha dado felicidad y seguridad. Sí, me ha dado mucha seguridad en mí misma también, que todavía se tiene que ir trabajando, pero... Para mí ha habido una cosa muy guay, que es, creo que Omar es como de los primeros músicos que cuando le veo tocar, me da sensación de libertad. O sea, no... No le veo pensando, ahí está acorde, sino es como que le sale, le sale así. Y eso, cuando estás tocando con él, te lo transmite. A mí me ha servido especialmente para darme cuenta de que tengo que seguir luchando. Eso es lo más importante. He crecido también como músico y necesitaba algo así. Esto ha hecho que me sienta por primera vez en la vida más útil de lo que yo creo que en un momento pensé que lo pude ser para la música. Porque estoy ayudando a la nueva generación a que vea y sienta una música que para muchos de ellos es una música antigua, una música de otro tiempo. Y no, el jazz es libertad. El jazz es una filosofía. El taller en acción, Málaga. ¡Bum! El taller. ¡Bum! ¡Zenón! ¡Bum! ¡Soldado! ¡Bum! El taller. ¡Bum! ¡El taller! ¡Bum! ¡Bum! ¡El taller en Ébora! ¿Cómo dice mi gente? ¡Bum! El taller de música. La nueva generación. ¡Bum!